Por unanimidad, en la reciente sesión de Cabildo se autorizó la propuesta del presidente municipal Jaime Alonso Cubastello a una iniciativa que se presentó a la Comisión de Cienta y Cuenta Pública en la cual se pretende otorgar apoyos económicos presupuestales a los contribuyentes del impuesto predial del municipio de Valle de Banderas en Nayarit en este ejercicio fiscal 2020. En dichas propuestas se prevé importantes descuentos para quienes se quieran poner al corriente del pago predial hasta el año 2020 y anteriores y que debido a la pandemia y la situación económica se les complicó la situación ya que la gente está muy deteriorada en su economía. Todo va de la mano por la presión ejercida por el paro de la pandemia del COVID-19 sobre todo en el terreno laboral el cual tuvo un alto costo económico para los ciudadanos y los municipios en especial a quienes laboran en la industria turística con un importante problema por desempleo durante esta contingencia. Por esta razón propusieron que el municipio debería ser solidario con los vallabanderenses y sus contribuyentes para lo que se solicitó al pleno edilicio su autorización para poder exentar de los pagos del predial en los rubros de multa y recargo a los ciudadanos de la siguiente forma. El 100% durante el mes de octubre, el 50% en el mes de noviembre y el 25% en el mes de diciembre, obviamente que no será solamente para el año 2020 sino también para los anteriores como ya habíamos mencionado. Este beneficio se aplicará para aquellos contribuyentes que de manera espontánea y en una sola exhibición cubran el pago del impuesto predial determinado por la autoridad. Con imágenes de reporteros de CPS Noticias, Alberto García.